Yo, watch out, yo, watch out, yo Jote, ¿qué haces hoy? Ahí estoy, ahí está, yo He perdido mi laberón riza No sé cómo voy a regresar Abandonado en este planeta Sin objetivos que alcanzar Tengo un amor que se llama mierda Siempre me esperan mi despertar Tengo cubierta mi alma de ella Por eso nadie se va a acercar Mi pasado en el pasaje del terror Y yo mismo alimento a las criaturas Con mis cicatrices y sus costuras De arrastrarme en busca de tu atención Al fin y al cabo sigues siendo la misma puta Que me mira desde el fondo del congelador Tu expresión se conserva impoluta Con los ojos implorando perdón Ya me deshice del resto de evidencias Pero no puedo perder tu esencia De nada valió pedir clemencia ¿Quién me concedió a mí el puto perdón? Tumbado en el laboratorio Solo recordaba tu sonrisa y la tornaba en odio La marchaba como un crimen impío El destino me da cambio lo que he merecido Estás en mis pistolas, mis botellas y prometas Olvidarte es mi primera meta Ya quisiera que bajase de nuevo la nave Y pirarme de esta puta mierda